Por eso llegará un momento en tu vida Y han llegado momentos y situaciones en tu vida Donde estuvas caminando por la calle Alguien se te acerca y te dice Disculpame pero que es lo que tu tienes Que me llama la atención Y me hace llorar La gloria calma el alma El poder te revoluciona Por eso que cuando la gloria de Dios llega a una ciudad Llega una nación o un estado No hay hombre que pueda estar de pie Porque toda rodilla se doblará Porque toda gloria es de Él Dile un aplauso muy fuerte al Espíritu Santo Déselo con fuerza Diga conmigo Hoy es la mañana de mi milagro 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 Dios lo dijo yo lo creo Dios lo dijo yo lo creo Y Dios lo dijo yo lo creo Quiero hablarle a alguien que diga Hoy es la mañana de mi milagro Hoy es la mañana de mi milagro Dios lo bendiga en una forma muy especial Queremos que esto será una mañana poderosa en Dios Agradecemos al apóstol Infante Y a su esposa y familia Y a los líderes y cada uno de ustedes Por darle la oportunidad de estar aquí en esta noche Quinta mañana con ustedes Perdone Se gozaron anoche Seguro que si Levanten la mano a los que vinieron anoche Miren A mí es muy difícil Ponerme a cantar coros así Y miren que me encantan mucho Me gustan Y me gustan Pero yo Como que cada persona tiene su área Sabe Y el área donde Dios me quebranta bien fuerte Es en adoración Aunque con los coros de alabanza También expresamos a Dios Una adoración Y cuando estábamos Luego de compartir Y comer con los hermanos Por cierto No quiero pasar por alto esto Doy gloria al Señor Jesucristo Y le agradezco con todo mi corazón A los servidores de Centro Familiar Cristiano Por su atención a mi persona Por su atención a mi persona Y al hermano Héctor Muchísimas gracias A thank you De verdad que me hacen sentir como en mi casa Cuando llegamos al hotel Entonces ahí fue que me vinieron a memoria Como veinte coros más Y yo dije Dios mío Gracias a Dios Que no me llegaron allá Todavía estuviéramos allá cantando Amén Así que yo creo que hay una palabra De Dios muy hermosa Para usted esta mañana I have a very beautiful word Y arrebatar lo que te pertenece Antes de yo comenzar a predicar Yo quiero que todo aquel Que tenga cualquier clase de enfermedad Salga del lugar donde se encuentre Y tome los primeros asientos de adelante Sé que en la noche Tengo que ministrar de nuevo Me he dado cuenta Que soy un poco peligroso Cuando digo que estoy cansado Cuando estoy cansado Porque donde como que Algo me agarra y me sacude Porque hay algo en mí Que me mueve Y Dios comienza a moverse muy fuerte Todo el que necesita un milagro Tome los primeros asientos de adelante Hoy usted va a tomar una decisión Quiero hablar de un tema muy conocido Muy muy conocido Quizás usted lo ha predicado O ha escuchado otros hombres Y mujeres de Dios predicarlo Quiero que usted vaya al libro de Lucas Quiero que usted vaya al libro de Lucas Quiero que usted vaya a estar Confianza y la seguridad en mi Dios De que lo hará tomar una decisión Lo hará tomar una decisión Lucas capítulo 8 Verso 40 en adelante Para adorarte a ti Jesús Te glorificamos We love you, we glorify you En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud con gozo Porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase a su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba La multitud le oprimía Pero una mujer que padecía De flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médico Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido ser curada And a woman was there Who had been subject To bleeding for 12 years But no one could heal her Se la acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante Se detuvo el flujo de su sangre She came up behind him And touched the edge of the cloak And immediately her bleeding stopped Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos Dijo Pedro que con él estaba Maestro La multitud te aprieta y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Who touched me? Jesus asked When they all denied it Peter said Master The people are crowding And pressing against you Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí But Jesus said Someone touched me I know that power Has gone out from me Entonces cuando la mujer vio Que no había quedado oculta Vino temblando Y postrándose a sus pies Le declaró delante De todo el pueblo ¿Por qué causa Le había tocado? Y como al instante Había sido Sanada Busquese a alguien Y dígale Decidete Decide Es tu decisión Decidete Decide Si puedo unos minutos You may take your seat For a few minutes Ruego a Dios Que me dé la sabiduría Y el privilegio I pray God To give me the wisdom And the privilege De poder honrar El tiempo Que usted dedica Esta palabra En esta mañana Of being able To honor The time That you're invested In this word This morning Hay momentos En la vida There are moments In life Donde nosotros Como seres humanos Where we as human beings Tenemos que tomar decisiones Must make a decision Las cuales Nos van a conllevar Which are going to take us A pasar por buenos procesos To go through a processes O por procesos difíciles A good or difficult ones Son aquellas decisiones Cuando las tomas en Dios When you put in God Donde te corres el riesgo Where you take the risk De creerle a Dios En todas las áreas Of believing God In all the areas Dios no se es revelado A tu vida God is revealed To your life Más allá de lo que Tú quieras Que Dios se te revele Hay personas que conocen a Dios Como el Dios de lo profético Porque esa es la forma En la cual han operado Hay otros que conocen a Dios Como Jehová Gireh Como Jehová tu proveedor Porque es el área En la cual ellos han caminado Pero he notado algo Durante el ministerio Del Señor Jesucristo Hubieron cosas maravillosas Que pasaron Muchos milagros Señales y maravillas Quizás hoy en la noche Tenga la oportunidad De predicar el mensaje Que anoche no pude predicar Quizás tenga ese privilegio Si así Dios me lo concede Era donde quería hablar De reconocer la gloria de Dios Y de ver el poder manifestarse Son dos cosas muy diferentes Una cosa es el poder Y otra es la gloria de Dios Pero en esta mañana Yo quisiera hablar de una decisión Que una persona tuvo que tomar Luego de que notamos en la Biblia Que llega un momento Donde Jesús pisa La ciudad de Gadara Ahí se puede decir Que literalmente Hubo un reconocimiento De la gloria de Dios Y usted mira Hermano Miguel Como hubo un reconocimiento De la gloria de Dios Dice la Biblia Que había un hombre En Gadara Endemoniado Este hombre Estaba atado Por demonios Era un loco Literalmente hablando En el sentido De que este hombre Tenía que amarrar Con cadenas Andaba por los sepulcros Desnudo Nadie se le atrevía A acercar Pero cuando Jesús Llega a Gadara Automáticamente Él comienza a hablarle Lo que había dentro de él Si usted se puede Descurrir en la Biblia Hubo un reconocimiento De que la gloria de Dios Estaba en la tierra Cuando la gloria de Dios Llega a un lugar Ella sola se hace notoria Es muy fácil decir Que Dios está presente Cuando yo se lo hablo Pero cuando la gloria Se hace materia Pero cuando la gloria Se hace materia Todo lo reconocemos Cuando Jesús Llegó a Gadara Cuando Jesús Llegó a Gadara Lo que ataba Aquel hombre Comenzó a hablar Por sí solo Y dijo Hijo del Dios Altísimo ¿Por qué has venido Antes de tiempo? ¿Por qué me tormentas? Why are you tormenting me? Note esto Note this Jesús no habló Jesús Solo se bajó De la barca Didn't speak He just got down From the boat Y pisando a Gadara Los demonios Que había En aquel hombre Reconocieron Con quien él era Recognize That it was him Yo me pongo A pensar La frustración Que tenían Los discípulos Uno con otro Se preguntaban De donde le conocen ¿Por qué nunca Le había visto? Because they Had never seen Pero lo que estaba En él Reconocía Que era la gloria De Dios Caminando a la tierra Recognize That it was The glory Of God Cuando la gloria De Dios Se manifiesta When the glory Cuando la gloria De Dios Se manifiesta When the glory Of God Is manifested Es reconocible It is recognizable Por eso Llegará un momento En tu vida There comes A moment Of your life Y han llegado Momentos Y situaciones En tu vida There are moments In the life Cuando estuvas Caminando Por la calle Alguien se te acerca Y te dice Disculpame Pero que es Lo que tú tienes Que me llama La atención Y me hace llorar La gloria Calma el alma El poder Te revoluciona Por eso Que cuando la gloria De Dios Llega a una ciudad Llega a una nación O un estado No hay hombre Que pueda estar De pie Porque toda La rodilla Se doblará Porque toda La gloria Es of him Yo no sé Si usted le ha pasado Yo llegaba a un lugar Onde la gente Me ha querido De golpe I arrived To a place Me he parado Solamente Y I just stood there Estando en el aeropuerto Hace unos días Atrás I was in the airport Haciendo una parada Para llegar a otro lugar Y estaba sentada Hablando con el hermano Héctor Y de repente Un hombre se me acercó Y comenzó a mirarme Y me miraba mal Y se volqueó Para atrás Y me miraba mal Y yo le di así Me pasa por el lado De nuevo Te saco lo que tiene Adentro Cuidado demonios Que tengo yo Va conmigo Cuando la gloria De Dios Está contigo No hay diablo Ni demonios Que están afronte Hay dos que Haciendo a la Desalto Familiar Cristiano Que la gloria De Dios Sacerotuaria Esta mañana Y que alguien Se ha levantado Para entrar Ahora El poder Luego de esta liberación Dice la Biblia Que cuando Jesús llegó La multitud lo esperaba En aquel lugar Se encontró un hombre Llamado Jairo La mayoría de nosotros Cuando escuchamos Esta palabra O lo que la Biblia Establece Notamos que Jairo Era un principal De la sinagoga Escuchen bien Este hombre No era un hombre Cualquiera Este hombre No era un neófito Este hombre Era un hombre Que tenía conocimiento De las leyes Pero me llama La atención Lo siguiente El hombre Es un hombre Importante Conocido En la ciudad Known In the city Donde él vivía Todo Sabía Que era Jairo Y cuando Jairo Vio a Jesús Dice la Biblia Que postándose Ante él Le rogó Que fuera A su casa Porque en su casa Tenía una hija Porque en su casa He had a daughter Y aproximadamente Doce años De edad Lo que me llama La atención Que la hija Era única Era primogénica Era un hombre O sea No tenía No tenía No tenía Más hijos Jairo Y allí estaba Jairo Y le dice El Señor Jesús Yo quiero que Vayas a mi casa Porque mi hija Está agonizando Mi hija Está enferma Y está muriendo Jesús le dice A Jairo Vamos para tu casa Mientras van Descambiando A la casa De Jairo Había una mujer En su hogar Que tenía Doce años Enferma Le llama la atención Que quien Tiene que escribir Esto Es un hombre Que tiene Conocimiento De lo que es La medicina Así se considera Por cuanto El apóstol Pablo Le llama El doctor Lucas Pues entonces Me pongo a pensar Lo siguiente Cuán difícil Para este hombre Tener que escribir Esto Y decir Nuestras capacidades Terrenales No pudieron sanar La enfermedad Que tenía Que tenía Aquella mujer Aquella mujer Tenía un flujo De sangre La mujer Had a problem Of bleeding La hija De Jairo Tiene aproximadamente Doce años De edad Y esta mujer Tiene doce años De enfermedad Escúchame bien La mujer Está en su hogar Me pongo a pensar Este es mi concepto No lo dice La Biblia Me pongo a pensar Que aquella mujer Estando en su hogar Escuchó al pueblo Gritando Y a la multitud Que Jesús Estaba caminando Por la ciudad Y ella sabía Que la enfermedad Que ella tenía Le impedía estar En medio O al lado De un maestro De un rabino Ella sabía Que si salía De su casa Y la descubría Ella tenía Que morir Aperreada Porque le era Impedido Acercarse A un maestro Con esta enfermedad Número uno Jesús no salió A sanar a la mujer Con el flujo de sangre Jesús salió A sanar a la hija de Jairo Pero cuando la mujer Escuchó Que Jesús estaba En la ciudad Ella se levantó De su casa Y se fue De donde estaba Jesús La multitud Era mucha Principio número dos La multitud Era mucha Principio número tres Como aquella mujer Literalmente Pudo llegar A donde estaba Jesús Cuando todavía Había una multitud Por medio Dice la Biblia Que la multitud Le oprimía Lo que la llevó A ella A donde estaba Jesús Fue la decisión Que ella tomó Ella dijo Si me quedo Me muero Si me levanto Soy sana Hoy quiero hablarle a alguien Ya tú tienes que accionar Para que Dios reaccione A tu acción Si te sientas Si te mueres Ella se levantó Vivo para adorarte Y yo tengo que llegar A donde le está La multitud aprieta La multitud es mucha Pero tengo que llegar A donde le está A ella no le importó Que si la descubrieran Le iban a quitar la vida Yo me pongo a pensar En esto Doce discípulos Al lado de Cristo Tres al frente Tres a la parte De atrás Tres a la derecha Tres a la izquierda El hombre lleva Una cobertura muy fuerte La multitud está apretando La mujer aparece En el escenario No importando El que pensarán Y el que dirán Ella sabía Que los doctores No pudieron sanar Su enfermedad Dice la Biblia Que ella había gastado Todo cuanto tenía Para ser sana Pero ella tuvo La decisión De buscar su milagro Ella dijo Hoy la peleamos Hoy la ganamos Hoy yo arrebato Lo que me pertenece Yo no puedo Quedarme sentado ahí Yo no puedo Quedarme sentado ahí Mientras el tiempo Pasa yo voy a morir Pero si yo tomo Una decisión firme En Dios Ya yo oí Que venía caminando Y mi fe se activó Ella aparece en el escenario Escucha esto Ella aparece En el escenario La mujer Es considerada Que está impura La mujer Es considerada Que está impura Por el flujo De sangre Que tenía Según la ley La mujer Estaba impura Si ella Tocaba a Jesús Se consideraba Según la ley Que Jesús Tenía que apartarse Del pueblo Para poder Adquirir pureza Nuevamente Se lo voy a repetir Si ella tocaba A Jesús Con su enfermedad Por cuanto Ella estaba Impura Jesús tenía Que apartarse Del pueblo Para purificarse Lo que los discípulos No sabían Era que Ella estaba Tocando la pureza Alguien dijo Por ahí Un escritor Dijo Que según Él La muerte Tuvo que pedir Permiso Para poder Tocar a Cristo Porque si Lo hubiese Tocado Sin el permiso De Dios La muerte Se hubiese Convertido En vida Cuando ella Llegó Donde estaba Jesús Ella lo tocó Y la impureza Que había En ella Se convirtió En pureza Tocando todavía Ay Dios mío Parece que no me entendieron Por eso es Que cuando tú Estás impuro Y que alquien Tocando la presencia De Dios El alcohólico Deja de ser alcohólico Y se convierte En un predicador El drogadicto Deja de ser drogadicto Y se convierte Deja de ser alcohólico Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Ay, ay, ay Algo que me marca Lo siguiente Ella aparece En el escenario Ella toca a Jesús Jesús se detiene Y dice Alguien Me ha Tocado Touched me Alguien Me ha Tocado Touched me Pedro dice Caifa dice Señor ¿Por qué dices Que alguien Te ha Tocado Cuando la multitud Te aprieta Y oprime Me parece ver A Jesús Respondiéndole El que me tocó No fue un llamado Fue una escogida Yo noté algo Dios no hace Secesión de personas Pero hay gente Que son especiales Para Dios Que son escogidas Para Dios No sé si alguien Puede entenderme Lo voy a repetir Hay gente Que son escogidas Para Dios Te voy a repetir Hay gente Que son escogidas Para Dios Por eso Que como Dios Te escogió A ti Cuando tú Faltas Tu trabajo Como Dios Te escogió A ti Cuando tú Faltas El trabajo Alguien Dice Faltó Alguien Hoy No es El duerno De la compañía Es Fulano Fulano De tal Porque ellos saben Que tú eres necesario Porque eres escogido Por Dios Porque eres escogido Por Dios Porque eres escogido Por Dios Si hay un escogido Por Dios Esta mañana Él dice Alguien Me ha tocado Has touched me Escucha esta palabra Él dice Porque yo he Reconocido La gloria Está diciendo Que poder Ha salido De mi En otra versión Dice virtud Que poder Ha salido De mi Como Jesús Sabía Que el poder Se había manifestado Porque él dijo Alguien Me sacó un milagro Te lo voy a repetir Alguien Me sacó un milagro Es como estaba escrito En la casa de Jairo Pero en mi reino Yo sabía Que alguien Que me ha necesitado Que alguien No me están entendiendo Todavía Por eso Es que muchos Vienen a la iglesia Pero no todos Se llevan el milagro ¿Sabes por qué No todos Se llevan el milagro? Porque no todos Están dispuestos Para acabar su vida Por Jesús Porque no todos Están dispuestos Para ir a la iglesia Y ella dijo Si me van a quitar La vida Y mi vida Va a ser Taino Que yo me voy Con él Que reza el milagro Ay Dios mío Oye bien Usted no se dio cuenta De algo Que ella expuso Su vida Por Jesús That someone Put their life For Jesus Si yo lo toco A él If I place him Me llevo a mi milagro I take my miracle Jesús dijo Alguien me ha tocado Alguien me preguntó Someone asked me Miguel ¿En qué momento Se sanó la hija de Jairo? Y yo le dije Cuando la mujer Del flujo de sangre Tocó a Jesús Touched Jesus Cuando ella lo tocó El poder se manifestó El poder se manifestó Usted no ha notado algo Cuando hay una atmósfera De milagro Desde que el primero Se sana Los demás que vinieron Peleando por su milagro Están sano Usted se imagina Uno de ustedes Desesperado por Dios Someone desperate for God Y que me diga Hoy en la manera De mi milagro This is the morning Of my miracle I'm going to touch The teacher Oye Listen to this Una cosa Es que el presidente De la nación Es que el presidente De la nación Pase por la calle De la nación Goes through The main street Se diría If A él va el presidente El gobernador De España Otra cosa es Que el presidente Se detenga Cuando el presidente Se detiene Se establece el gobierno Cuando el gobierno Llega a una casa Cuando el gobierno Te visita Es para resolver Tu problema Jesús se detuvo Le resolvió El problema A la mujer Y a Jairo también Cuando Jaira la vieron Porque Jaira la vieron Porque Jaira la vieron La nación está muerta Jesús le dijo Y Jesús le dijo Jaira tan solo cree Just believe Jaira Que ella provocó Que tú ya se la vieron Oh my God Ay Dios mío Se lo voy a repetir Oh my God I'm going to repeat This Listen to this Usted no se dio cuenta You didn't realize Que después de que La mujer del pulpo de sangre Fue sana Que después de que La mujer del pulpo de sangre Fue sana A Jaira fueron a decirle Jaira fueron a decirle Jaira fueron a decirle ¿Por qué molestas al maestro? ¿Por qué molestas al maestro? ¿Por qué molestas al maestro? Ya la niña está muerta Ya la niña está muerta Jesús le dijo Jesús le dijo Tan solo cree Just believe Ella no está muerta Mi hijo She's not dead She's asleep Ella no está muerta She's not dead Ella está sana She's healed Ella Me sacó Lo que ella necesitaba For me what she needed Cuando tú recibes La unción de los milagres The anointing of miracles Y el poder de Dios te toca Me voy más allá Cuando tú provocas Que el poder de Dios Se manifieste Todo el que esté presente Va a reconocer Que algo ha pasado en tu vida Esta mujer provocó Que el gobierno del cielo Se estableciera en ese momento En la tierra Cuando el poder salía de Jesús La herida de Dios Fue sana en su casa Se lo voy a poner de esta forma Y estoy seguro Que ha pasado miles de veces En este lugar Estoy seguro Que ha pasado miles de veces En este lugar Usted no se da cuenta Usted viene y dice Yo tengo un sobrino Yo tengo un hermano Yo tengo un hermano Yo tengo un primo Que está enfermo En mi país Pero yo tomé la decisión De que oraran por mí Para que Él sea sano allá Cuando el pastor ora por ti Tú provoques que el poder Que hay en la vida del pastor Tú provoques que el poder Que es en la vida del pastor Todo tu vida Y tu familia en tu país Y tus familiares en tu país Y tus familiares en tu país Yo estaba predicando En Sadalias, Missouri Fue una de mis primeras cruzadas Me tocó salir Por 21 días de mi casa Nunca yo había hecho eso Cuando estoy en Sadalias A Missouri predicando Estoy hablando De la fe de los milagros El día que quería hacer Lo más sencillo posible Esta mañana Y cuando yo estoy predicando Estoy hablando De creerle a Dios Pero yo nunca en mi vida Había visto un paralítico levantarse En poca palabra Estaba hablando de algo En lo terrenal Pero en lo espiritual Ya yo lo veía sano Llegó el momento Cuando estoy predicando Me ponen una niña Como de 11 o 13 años La niña tenía un síndrome No recuerdo la palabra Específica La niña no caminaba No hablaba No veía No veía Una cosa impresionante No recuerdo el nombre De ese síndrome El caso era Que una enfermedad Que ella no podía hacer nada Todo tenía que Hacérselo a la niña Entonces yo me decidí A tener el atrevimiento Durante el mensaje No me había percatado De algo Que esa niña Estaba en la parte de atrás Que esa niña Estaba en la parte de atrás A veces nosotros Los predicadores La Virgen de la Altagracia La Virgen María La Virgen de Guadalupe La Virgen de Calcuta El Papa Todo lo que existía Cuando yo vi la niña Yo dije Ay mi madre No veía Ay mi madre Se me salió Los dominicanos Dentro de mí Y que es esto Que yo voy a hacer Y seguí predicando Y le digo al papá Que ella tiene Y el papá Me mira bien y serio En pocas palabras Como quien dice Y tú no estás viendo Lo que ella tiene La niña no hablaba No caminaba Los huesos encorvados Lamentablemente Por su enfermedad Le salía un mal olor De los poros De su cuerpo Y yo seguí predicando Cuando Dios Vamos a adorar a Dios Yo comencé A preguntarle al Señor Padre perdóname Yo no quería decir eso Que me trayeran De todos los enfermos Yo lo que quería decir Es que tú sanabas Y hacía milagros Buscando la forma De justificarme conmigo Pero y cómo Si ya nadie se le esconde Y miraba a la muchacha Yo seguía Y de repente Yo siento como Porque alguien Me está empujando Por arriba De la niña Y yo quería Echarme Pero hoy no podía Y cuando estoy ahí El Espíritu Santo Me tocó bien fuerte Y comencé a tocar La niña Por todo su cuerpo Como un loco Y ella lava El brazo Y el papá Comenzó a mirarme Como que dice Me va a matar La muchacha Y la niña Comenzó a decir No podía decir nada Cuando yo Le doy la espalda Al papá Yo estoy Escuchando algo Como si fuera Un robot De la televisión Y escucho Lo que es una Crack 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 Y cuando yo miro Y cuando yo miro Y la niña Que está haciendo Crack, 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 crack Crack La niña De repente La niña Abre los ojos Y le dice Papi Dios Tarendiga Y ella dice Daddy Dios 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 Vivo para adorar Para adorarte Cuando la niña se paró de ahí Había una mujer Que tenía aproximadamente nueve años Que era satanista y bruja Y era una líder en la iglesia Cayó endemoniada La niña se paró Comenzó a hablar Yo solté el micrófono Apoto al infante me metí en el verbo de la iglesia corriendo Y comencé a bordarme yo solo Y yo decía esto mentira lo que yo vi esta noche Yo me mordí el cuerpo pero será verdad que estoy aquí No puede ser posible Y el Señor me dijo Tú no pediste que te trayera los enfermos Que yo los sanaba Miguel Si te decides Te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas Quiero hablarle a alguien que se decide este día Y que diga yo me cansé de lo mismo Hoy en la mañana de mi milagro La última palabra no la tiene el abogado No la tiene el doctor La tiene Dios La última palabra God has Póngase de pie Levanten sus manos Please stand up And lift up your hands Vivo para adorarte Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorarte En el año En el año The year Hace como un mes Hace como un mes en New Orleans About a month ago In New Orleans Allí pasó algo terrible Something terrible Happened there Cuando estaba allí When I was there Yo voy a entrar por la iglesia I'm going to the church Me recibe un caballero I'm received by a gentleman En una silla de ruedas In a wheelchair El hombre Me toma la mano The man takes my hand Y me dice Dios le bendiga And tells me God bless you Yo le digo Dios le bendiga And I tell him God bless you Me dice Di sus videos He says I saw your video Y hoy yo no me quedo En esta silla Hoy es mi día Yo me levanto And today I'm not going to be In this chair I'm going to rise up Yo lo miré Y le dije Amén And I said amen Yo recuerdo Siempre tengo una toallita Como esta Y el hombre me dice ¿Me puede dar su toalla? Y el hombre me dice Can I have your toalla? Y yo le digo No, ahora no puedo Porque voy a mí Mi ministra la voy a necesitar Pero me da la curiosidad Le digo ¿Cuántos años Usted lleva en la silla? El hombre no me quiere decir ¿Cuántos años Usted tiene en la silla? Y yo le digo ¿Usted cree en los milagros? Y me dice Sí Hoy yo me voy a parar de aquí Le digo ¿Pero cuántos años Lleva en la silla? Me dice Tengo 10 años En esta silla de ruedas Y le pregunto ¿Y no caminas Nada, 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 nada Me dice que no El hombre tiene un emblema En la camisa Que dice diácono Era un diácono De la iglesia Hubo un accidente Y quedó inválido Nunca iba a caminar Según los resultados terrenales Donde me marcó Fue lo siguiente En medio de un pasillo Yo estaba caminando La iglesia estaba Muy, muy apretada De gente Demasiada gente En Nueva York Hay ciertas leyes Imagino que aquí también Si llegan más personas De la capacidad Que tienen local Allá los bomberos Toman el derecho De desalogar a la gente Porque hubo un exceso De personas No estaba asustado Personalmente Porque había demasiada gente Porque había demasiada gente Y yo decía Dios mío Y yo decía Dios mío Si se mete Dios aquí Bien fuerte No sé qué vamos a hacer El hombre se paró En el pasillo O sea con su silla Se fue hacia el pasillo Se empujó Y cuando estoy predicando De repente Siento que me toman La toalla Que yo tenía Mi mano como esta Y quiero caminar Y no puedo Porque me tienen La toalla sostenida Miro hacia atrás Y es el hombre Y me dice Yo le pedí Esa toalla a usted Yo quiero Esa toalla para mí Yo le digo al hombre Hermano por favor Cuando yo termine Quizás se la pueda dar Pero yo la necesito Para acercarme el sudor El hombre me dice No esa toalla es mía Y usted me la tiene que dar Yo sonriendo suavemente Dime la toalla Seguí caminando El hombre continúa Acercándose en el pasillo Cuando vuelvo Le paso por el lado El hombre vuelve Y me toma la toalla Y yo le digo Suélteme la toalla Que la necesito Cuando le doy La espalda al hombre Yo escucho Una bulla muy fuerte Y veo que Todo el mundo Está corriendo La gente Soltaba los bastones Y salía corriendo Yo me pongo La toalla aquí Y siento que Me están alando La toalla Y yo dentro de mí Digo Dios mío Y ahora es que loco Me quiere quitar la toalla Oh what crazy man Wants to grab Pero cuando me alan la toalla Yo digo Mira porfa Y digo Porfa Y ese es el hombre Que estaba en pie Y me dice Le dije Que la toalla era mía Y que hoy Yo me paraba De la silla Y que la toalla Was getting up From this chair Quien es visita Que no sea cristiano Esta mañana Who's a visitor This morning Who's a non-believer Que nunca Ya ha tenido Una experiencia Personal con Cristo And who wants To have a personal Experience with Christ Levanta las manos Si hay alguna visita Lift up your hand If you're a guest Quiero decirle Que Jesucristo Le ama I want to tell you That Jesus loves you Levanta las manos Lift up your hands Si hay alguna visita Que no sea cristiano O cristiana If there's A non-christian guest Es una casualidad Que usted esté aquí Esta mañana Usted se decidió Para tomar un minado Y yo quiero Orar por usted Corre al altar Quiero orar por ti Jesucristo te ama Jesucristo te ama Jesucristo te ama Él quiere cambiar Tu vida Solo en Él Hay salvación Only in Him There's salvation Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Madre mía Gracias Jesús Thank you Jesus Yo quiero que todo aquel Que se haya decidido I would like For someone Who has decided Y que diga Hoy es la noche De mi milagro La mañana De mi milagro I can say This is the morning Of my miracle Y toma una posición To take a position De que Dios Lo va a hacer God is going to do it Corre aquí ahora Quiero hacer una sola oración En general esta mañana En la noche voy a seguir Orando por los milagros Pero en esta mañana Quiero hacer una oración En general por todos Que esté necesitado de Dios Si necesitas un milagro Corre aquí ahora Necesitas fortaleza Quiere tomar decisiones Positivas en Dios Quiere tomar decisiones Para adorar Para adorar Vivo 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 para adorar el Señor me acaba de hablar de algo yo quiero levantar un clamor una oración pero poderosa por una niña de nombre Samantha es una niña Samantha está relacionada con la familia Vásquez her name is Samantha and she's related to the Vásquez family stretch your hand forward cuando esa niña tenga 13 años va a pasar por un proceso fuerte y difícil ese proceso durará 6 años y a través de ese proceso miles y miles y miles de personas vendrán a los pies de Jesucristo y Dios me dice Cintia dará testimonio de que yo soy Dios that I am God despierten que es temprano pero hay que gozarse ¿sabes? ¿quién es ella? ¿quién es ella? mi nieta su nieta ¿quién es Cintia? su hija 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 Dios me llevó prácticamente a una escuela de aprendizaje Apóstol Infante El Señor puso un niño de 7 años a ministrar Y me dijo dale el micrófono Y yo me puse a llorar como el niño Y entonces el niño hablaba como un hombre El que pareció un niño era yo llorando en una esquina Los milagros no se sabe Y me llamaron hace poco La semana pasada Dándome el testimonio de como Dios está usando el niño ahora Yo creo que usted quiere sumarlo hacia acá, toda la iglesia Un poco de acero ¿Puedo traer algo más, por favor? Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Puedo traer algo más, por favor, para adorarte Puedo traer algo más, por favor, para adorarte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro sanidad Yo declaro sanidad Yo declaro sanidad Vivo para adorar, 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 para adorar Ahora, 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 ahora. Madre, ponle célula nueva en el cerebro. Alicia, suéltate el cuerpo. Ahora, levante la mano y amore a Dios. Put up your hand and use the Lord as God. Ahora, 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 ahora. Suéltala, suéltala. Gracias por ver el video.